Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia Brick Bang a Dak, ataca desde el planeta nada más Pechetas son Goku, rivalidades saiyan Ayer gas bastón, y es que en castellano raya Mola más en catalán, prefiero Nubbull Clinton Al cambio de yo que instantáneo al verlo me flipa